El sueño es el gigante, su olor y la manzana que dejó tu piel y como el cielo me duro el destino, no tuvo otra vez no tengo aliado de gran estangela, me pide no ser mi riso, me juro, hay pasión, su poder ser, ya cansé Sobre el papel, declaro que desayunó cada amanecer Tienes saber que en el futuro el tiempo lejos de tu piel para que sepas del mismo día que quiero por su amor El 75% del cuerpo humano es agua y yo voy a licuarme por completo ya que cuando estás se me hace agua la boca y como no estás nosotros también Cada recuerdo que sale el encuentro de mi corazón Deja grabado tu nombre en mi cuerpo y en cada canción Yo pensaba decir y al espejo lo que te espero Pero aunque más te confieso que muero porque vuelvas otra vez Sobre el papel, declaro que te extraño cada amanecer Y confesaré que a un beso tuyo Para que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver Para que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver ¡Gracias!